Ah, el Chueco el Barracín, a la Fede, ¿cómo anda maestro? El Chueco que engalana nuestros viernes, por supuesto. Mirá la remerita que trajo. Con el perrito, por supuesto. Para disfrutar este viernes. Espectacular. Un viernes lindo porque salió el sol, o sea, hace mucho calor. Sí, sí, sí. Viernes raros. ¿Café? Sí, por favor. Bueno, gracias, cómo no. Acabo de tomar uno, pero no importa, porque Café Cali es tan rico que uno quiere... Es demasiado rico para comerlo despacio, es como el Nesquik. ¡Oh! ¿Verdad? Cabrón. Claro, por supuesto. ¿Cómo le va, Chukín? ¿Cuándo, Chueco? ¿Bien? La verdad, muy bien. Vamos a tener el resumen de la semana. Sobreviví a una gripe, como mucho de los porges. Sí, tú jodido usted. Sí, sí, sí. Mucha fiebre. Mirá. Y demás, así que bueno, sobreviví, acá estoy. Y con la mejor onda, como siempre. Así que bueno, acá estamos. ¿Usted, Chueco, además de Instagram, ¿tiene alguna otra red social donde comparte sus memes? No, Instagram es como el cuadro. Es ahí, ¿verdad? Fundamentalmente. Uno está explorando las nuevas aplicaciones. Hoy TikTok es creo que también la más viral, la más latente, sobre todo porque son muchos videos. Pero bueno, me cuesta un poco entrar en el mundo de TikTok. Lo estoy entendiendo de a poco, porque también hay que involucrarse, explorarlo. Pero con Instagram yo estoy en mi nicho, en mi refugio. Bien, 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 bien. Exacto. Bueno, hemos traído el resumen de la semana en memes. En memes. ¿Hay o no hay? Hay un montón de memes. Así que vamos a comenzar con este. Ahí está. Este gran viernes para cerrar la semana. Y bueno, este es un meme que ya da sed, por más que sea viernes, porque acá le vemos a Blancanieves. Blancanieves. ¿Qué le pasa a Blancanieves? Blancanieves escabeándose un fernet. Un fernet, sí, qué bien. Y por qué hace bien terminar la semana de esa manera. Era por supuesto. Eso era antes que llegaran los enanos a la casa. Es que los enanos se escabeaban todos. No, no, lo necesitaban todo el día laburando en una mina, imagínate. Y cuando llegaran con una sed, ¡eh! ¿Quién se tomó el fernet? Y dice, ¡eh! ¡eh! Blancanieves. Y no estaba durmiendo Blancanieves, estaba chupadaza Blancanieves. Blancanieves estaba de la nuca, por supuesto, después del quinto Fernando. Bien. El Eduardo, qué buen reto. Vamos con más memes. Bueno, este sobre todo se compartió mucho cuando fue el Día de la Madre, pero va para cualquier momento cuando uno va a visitar a la madre, que va con las manos vacías, pero siempre se vuelve con tapas. Eso es muy de mi hermana, la del medio. Cualquier parecido con mi hija es muy casualidad. Siempre me dice, ma, esto me lo llevo porque... Sobras, las sobras de las sobras. Esto, viste, ustedes no lo comen. Yo digo, pero qué, cuánta impunidad, señora. Yo llevo, yo llevo. En mi casa comemos todo. No hay nada que no se coma. Ya, pero se lo llevan. La colección de tuppers de nuestras madres en cada casa está latente. También tenemos este meme muy divertido. Ese es para la Carla, mirá. Sí. Para la gente que ama a los perros, sobre todo a los perritos de la calle. Claro. Dice que uno ve perros y los abraza. No se los quiere llevar, pero no pregunta si es de años. Hay uno que siempre se quiere llevar perros y bueno, este meme de Diego Armando cargado de perritos es muy tierno, muy lindo. Y que tiene que ver también con la fecha, porque este domingo sería el cumpleaños del Diego. Exactamente, el 30 de octubre, usted lo ha dicho. Estamos en la previa del cumpleaños del Diego, un amante de los perritos. Hubiera cumplido 62. Claro. Bueno, esta es una de las frases, una de las cosas más raras de ser adulto es tener una hornalla favorita en la cocina. Y nadie habla de eso. Hay que hablar de estas cosas que son serias. Es verdad. Es verdad eso. Viste que uno tiene ahí las cuatro, pero siempre vamos a... Siempre usar la de atrás. La izquierda, la derecha, adelante. Es verdad. Mirá, mirá, hay varios que se están peleando por cuál usa cuál. Siempre la misma. Cuando hay niños en casa uso la que está del lado de la pared, digamos, por la duda para evitar alguna accidente. Pero si no, siempre la misma. Pipoca usa la de adelante, dice. La de adelante usa la de adelante. Sí, sí, sí. Con Pipoca nos hemos criado juntos, por eso tenemos la misma hornalla, por supuesto. Seguimos con más memes el día viernes. Bueno, esta es la... Cuando uno pide una torta, manda la foto. Quiero que me manden esto y lo que te llega y bueno. Pero le llegó una ilumbre, le llegó lo que... Expectativa y realidad. Pobre, pobre. Qué mocaso cuando te pasa. A la de la izquierda le hizo Nico Consi, a la de la derecha le hice yo. ¿Y qué hacemos en eso? Ya está. Todo se come. Se come. Y si no, se lo llega a mi hermana, como decíamos hace un rato. Sí, pero tuvo voluntad, te dicen. Sí, le puso. Mirá, me acuerdo. Seguimos con memes del Diego y esto también se ve viralizado, que son unos muñequitos llaveros que se venden en Japón y que la verdad que están bárbaros. Yo creo que esto llega a estar en Argentina, es furor. Y bueno, tenemos acá varios de sus posiciones de entrenador. Mirá, festejando el gol de Palermo. ¿Te acordás del gol de Palermo a Perú? Sí. Se tiró así el Diego. De pancita, bajo la lluvia. No, están tremendos estos llaveros. Previo al Mundial de Sudáfrica, mirá vos. Increíble. Bueno, los detalles que tienen además. Los damas, los damas de Diego. Así que bueno, estos son los primeros de Marcela. Seguimos con más memes. Epá. Fin de mes. Y el tubo de Dentrífico sacando lo último, como se pueda. Yo le estoy pasando la cubierta del auto por encima al tubo. Lo dejás ahí, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, hablábamos eso el otro día, ¿te acordás? Cuando hablábamos de no desperdiciar nada. Sí, de abajo para arriba siempre. Exactamente. No sé, no desperdiciar nada. Hay que meterle todo. Estoy muy jodido de Dentrífico. Esta mañana hice la penúltima. Y yo digo, si le saco todo, la dejo a la muchacha sin. Así que saqué un poquito nomás. Después va a pasar el método de la tijera. Para sacar. No nombre a la muchacha, Rigoberto. No, no, por supuesto, a la mami. Más memes. Bueno, no pueden estar enojados. Son una mochila. Increíble la mochila que tiene cara. Mirá, mirá, mirá. Bueno, mirá. Mirá, está en voladas la mochila. Tiene como un aspecto a... No sé si se acuerdan estos personajes de Pixar. Sí, o el que hace... Discúlpeme que me nombre la marca, pero la propaganda de Lucchetti. ¿Viste? Lo escucho. Sí, sí, también. Sí. Un muñeco enojado. Pero bueno, es una mochila. Así que vaya a saber uno por qué esos aspectos que uno se imagina. Mira, menos mal que encontré mi PAF. Ya me estaba sintiendo muy mal. También dirigido para el día viernes. Día de fin de semana. ¿Qué PAF, Rar? ¿Qué PAF del bien, eh, este? Para que no falte la sed del fin de semana. Es el mismo que usa Blancanieve. Es el mismo, es el mismo, sí. Ya estamos entrando en la previa del día viernes. Y bueno, hay que disfrutar una rica bebida. Ahora, qué lisérgico Blancanieve, ¿no? Pero los siete nanitos laburaban de sol a sol con un pico y una pala y salían todos cantando contentos y demás. Nadie merece esto más que tú. Y bueno, acá el traje de la frase de los Simpsons. ¿Viste que hay gente que se pelea para saber quién sabe más? Es increíble. Más frase, más diálogo dentro del mundo de los Simpsons. Bueno, esto sucede. Hay gente muy fanática. Este fue el capítulo tal, donde a Bar le pasa tal cosa y después dicen esto. Claro. Y uno se queda mirando como, ¿cómo estás para acordarse? Pero sucede. Hay mucha gente muy fanática de los Simpsons. Así que este es un meme para todos aquellos. Si no te querés pañar, por lo menos El Polaco. Y te es como uno de los primeros discos de El Polaco haciendo hincapié de... Del barrio polaco. El famoso método polaco. Exactamente. Que tiene... Conozco a mucha gente que lo hace. Sí, lamentablemente. Pero por supuesto. Lamentablemente. Caracujo. Evita la ducha, pero hace el famoso Polaco. Tal cual. Bueno, hermosa esta primavera. La vengo pasando re bien. Creo que mucha gente ha comenzado una primavera media pestosa. Media... Sí, sí. Con el pañuelito de papel en el bolsillo. Sí, claro. Hay un brote grande de gripes. Mucha gripe, mucha peste. Así la comencé, por lo menos yo. Sí. Creo que mucha gente en sus casas también. No sé ustedes, pero sí. Una primavera rarísima que comienzo. Ya se está mejorando el clima. Esperemos que siga así. Por lo menos... Que se va a dar un bicho. Para pasar el calor. Sí, eso mata todo aparte. Más vale. Qué buen resumen de la semana y de las cosas que pasan de una manera muy particular y única. ¿Por qué metís la E? Y única como la presenta el Pede Chico. Y acá tenemos un video tremendo de lo que le sucedió a este chico que se ha viralizado. Esto sucedió en Santa Iglesia. Ay, no, 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 no. No, 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 no. La cara, no, no, no. ¿Cómo se agarra la cabeza? Pobre. Acaba de perder la final del mundo. Roberto Baggio, cuando fue el penal del 94, no se sintió como este muchacho. No, no, es tremendo. Tremendo. Yo no quiero contar la cantidad de boteza de ferme que había ahí arriba, pero pobre, mirá. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, no, no, no. ¿Qué hacer en ese momento? Poné la cara. No, yo ahí agarro un pasaporte uruguayo y me voy. Ay, chao. Me voy hasta que la gente se olvide. Ahora no estaba muy sostenible ese coso, ¿no? ¿Y esto? Y este es un video que se viralizó también esta semana cuando uno dice, por estas cosas pago internet para ver videos divertidos, videos virales. Bueno, este es un baile muy típico de Latinoamérica, pero le han puesto el tema del chavo. Cuasi vlogger el baile, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero da bárbaro. Mira, mira. Justo a la época de los vloggers de Cumbio. Un abrazo grande a Cumbio, ¿eh? Que nos mira siempre. Verano, ¿qué sé? Tremendo, tremendo. Bueno, cosas que encontramos en internet para cerrar la semana. Así que tremendo todo lo que... ¿Qué hace al barracín si le sucede esto de tirar las 30 botellas de fermeca? Mira, uno de mis antiguos trabajos fue en una vinoteca y me ha sucedido que se te caen 3, 4 botellas de vinoteca. ¿En serio? ¿En serio? Hay veces que es un sueldo una botella, ¿eh? Sí, ni hablar. Pero después te debo limpiar todo eso. Aparte. Podés estar 2, 3 días porque no se va el pegote. No, totalmente. Tienes que estar limpiando, limpiando. La cantidad de fermeca que se ha perdido ahí. El vidrio, los vidrios. Claro. No, no, no. Pobre pibe, pero bueno. Cosa que sucede. Y el daño humano, porque ese chico no se recupera más. No, no, ni hablar. ¿Viste el gesto? Tremendo. Se fue llorando. Pero no era para menos. Fede, gracias por este resumen espectacular. ¿Queda alguno más, no? No, estamos con esto por esta semana. Ya volveremos por más. Bueno, muchas gracias y síganlo a Fede. Todo esto y mucho más. ¿En dónde? Decí la página. Fede Chueco al barra de mi Instagram. Me pueden salir por ahí. Así que bueno, ahí hay memes, recomendaciones y muchos videos virales. ¿Cuántos seguidores tenés? ¿Tenés idea que sea más o menos? 27.000 y sigue creciendo. Adiós. Adiós.